Cuando tenemos problemas de pérdida de estructura dental, en la porción coronal y la pieza dental ha perdido en la parte interna la pulpa y tiene un correcto tratamiento de conducto, muchas veces nos vemos en la necesidad de tener un ancla para realizar la parte protésica. Esta parte de ancla la usamos con varios tipos de materiales que lo reconocemos como postes intrarradiculares. Podemos realizar un tipo de postes prefabricados, como es el caso de este poste que se conoce con el nombre de tenax. Este poste viene prefabricado con varios tipos de tamaños y fresas calibradas, el cual nos ayuda a que colocando en la porción interior de la raíz una parte y otra parte saliente, podemos colocar un material complementador para así tener una estructura adecuada y completar nuestra corona para ser rehabilitada a futuro. Los postes pueden usarse en diversos tipos de materiales, este puntualmente se llama tenax, viene en titanio, pero podríamos utilizarlo en un material que viene en fibra de vidrio, que sería este material y se conoce con el nombre de tenax fiber trans. Cada uno tiene sus indicaciones y contraindicaciones, las cuales en otro video analizaremos con alta precisión. Los tenax tienen la característica que su punta es cónica. Y hay una tercera opción que podemos tener, que es uno de los sistemas más tradicionales que se ha utilizado en la odontología, que se conoce con el nombre de parapost. Este parapost se caracteriza porque es paralelo, el parapost también es una tercera opción en la rehabilitación de estos segmentos de coronas que hemos perdido. En un próximo módulo hablaremos de indicaciones, contraindicaciones, técnicas de cementación y complementadores. Hablando de sistemas de postes endodónticos, los cuales nos sirven para complementar tejidos perdidos en dientes que han sido tratados en su conducto, tenemos sistemas como los sistemas tenax y parapost. El sistema de los más tradicionales en odontología ha sido parapost y tenax, de los que más han tenido soporte en la historia de nuestra profesión. El tenax tradicional que hemos utilizado durante muchos años, fundamentalmente es un sistema de poste, que tiene unas ranuras transversales, oblicuas, una parte paralela y termina en una porción cónica. Han sido cuidadosamente diseñados para evitar tensiones o fuerzas extremas, para evitar fracturas radiculares. Estos sistemas vienen en unos estuches, los cuales son muy completos y tienen un sistema de una matriz transparente, con las medidas ideales para seleccionar los tamaños de los mismos y los diámetros de los conductos que podemos necesitar. Con una fácil codificación de color, similar a la que usamos en odontología, para realizar tratamientos de conducto. blanco, amarillo, rojo, azul, verde, negro. De tal forma que es muy fácil saber en qué diámetro estamos. El primer diámetro con el cual inician es un diámetro de 1.10 milímetros. Es un tenax supremamente delgadito para piezas de diámetro muy pequeño, dientes cortos. El segundo, blanco, de 1.20 milímetros. El tercero, amarillo, de 1.30 milímetros. El cuarto, rojo, de 1.40 milímetros. El quinto, azul, de 1.50 milímetros. El sexto, verde, de 1.60 milímetros. El sistema trae la fresa correspondiente a cada uno de los sistemas. De una manera inconfundible. Para el poste negro tenemos la fresa negra. Para el poste blanco, la fresa blanca. Para el poste amarillo, la fresa amarilla. De tal forma que siempre vamos a tener un rango de una alta exactitud para poder instalar estos postes. Vienen unas cajas paralelas en este kit. Donde en una de ellas podemos obtener el mismo diámetro, la misma forma en un poste plástico calcinable. El cual puede ayudarnos a hacer otro tipo de técnicas para nuestros dientes que han sido despulpados. Y tenemos otro estuche complementario. Donde podríamos usar Tenax de otro tipo de materiales. Se consigue en el comercio también una opción de Tenax que se conoce con el nombre de Tenax Fiber Trans. El Tenax Fiber Trans tiene básicamente el mismo esquema del Tenax. donde lo que tenemos es que se obtiene el mismo esquema del Tenax con una plantilla también. Y en este vienen tres medidas que son las más utilizadas. Un Tenax de 1.10, que es supremamente delgado y pequeño. Un Tenax de 1.50 y un Tenax de 1.30. Es importante observar que los Tenax son compatibles entre sí. Es decir, si realicé la preparación para un Tenax de 1.30 de acero, es la misma preparación para un Tenax de 1.30 de fibra. Exactamente el mismo diámetro. Y comparten el esquema de la misma pieza de baja para su preparación. Sin embargo, cada kit trae sus propias fresas, pues para evitar confusiones durante el protocolo odontológico. Otro de los sistemas que nos ha acompañado durante muchos años en la odontología es el sistema ParaPost, que hoy en día también viene en la opción de fibra de vidrio. Se conoce con el nombre de ParaPost FiberLuz. Trae también un esquema de plantilla, el cual nos ayuda a seleccionar adecuadamente en diámetro y en longitud el tipo de poste que vamos a necesitar. Viene cada uno con su fresa, con su correspondiente color. Por ejemplo, en este caso, este poste de fresa amarilla es un poste de un milímetro de diámetro. Este poste tiene una característica especial. Al ser cilíndrico, tenemos al final una retención en forma de una cabecita donde se coloca la codificación de color y cuando lo vamos a colocar hay que tener la precaución de que si la longitud que necesitamos es menor a la del poste, no se puede cortar en la parte superior porque cortaríamos la cabeza retentiva. Debe ser cortada en la parte inferior. Viene de medidas desde 0.90, 1 amarillo, 1.14 azul, 1.25 rojo, 1.40 un color fucsia y 1.50 un color negro que es el para post más grueso que viene en esta norma. Algo muy importante que traen estos kits es un dispositivo el cual nos ayuda a que cuando deseamos hacer preparación manual, que en muchas ocasiones se puede hacer necesario, simplemente él se adapta a este dispositivo y yo puedo preparar mi conducto o mi terminación de mi conducto de forma manual, lo cual me asegura que voy a tener un torque muy suave y hay menos posibilidades de hacer fractura o hacer lesiones en la pieza dental. Gracias. 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 Gracias.